Tequila Nightclub, todos los jueves por la noche, son noches internacionales, en Tequila Nightclub, y DJ Lenin, con los mejores ritmos, electrónica, rock y idioma, bachata, miringue, salsa, reggaeton, ta cumbia, Noches inolvidables, todas las noches internacionales, los jueves, en Tequila Nightclub, no, 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 te lo puedes perder, este, todos los jueves. ¡Gracias!